Camino al terror presenta Las víctimas de secuestro de Cleveland, Gina de Jesús, Michelle Knight y Amanda Berry, fueron obligadas a vivir en la casa de los horrores de Ariel Castro durante 10 años. Fueron violadas y golpeadas hasta que escaparon en el año 2013. Algunas personas, como Ariel Castro de Cleveland, Ohio, han cometido actos tan malvados que es difícil pensar en ellos como algo más que monstruos. Violador, secuestrador y torturador, Castro mantuvo cautivas a tres mujeres durante aproximadamente una década antes de que pudiera liberarse. La casa en el 2207 de Seymour Avenue, donde albergaba a las tres mujeres, durante mucho tiempo tuvo un aura palpable de sufrimiento. Las persianas bajadas ocultaban el terror que habitaban en el interior. Ariel Castro, nacido en Puerto Rico en 1960, no comenzó sus horribles actividades de la noche a la mañana. Todo partió de su tormentosa relación abusiva con su entonces esposa, Grimilda Figueroa. Los dos compartieron un matrimonio lleno de malos tratos. Ella lo dejó a mediados de la década de los 90, después de que Castro la sometiera, a ella y a sus cuatro hijos, a amenazas de muerte y abuso físico, rompiéndole la nariz y dislocándole el hombro dos veces. Una vez, la golpeó con tanta fuerza que se formó un coágulo de sangre en su cerebro. En el 2004, mientras trabajaba como conductor de autobús para el Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland, Castro dejó a un niño solo en un autobús. Fue despedido en 2012 después de volver a hacer lo mismo. A pesar de su volatilidad, su hija Angie Gray pensaba en él como un hombre amable y cariñoso, que la llevaba a pasear en motocicleta y alineaba a sus hijos en el patio trasero para que se cortaran el pelo. Pero todo eso cambió cuando descubrió su secreto. Me pregunto todo este tiempo cómo podría ser tan bueno con nosotros. Pero se llevó a las mujeres jóvenes, las niñas, los bebés de otras personas, lejos de estas familias. Y con el paso de los años, nunca sintió la culpa suficiente para rendirse y dejarlos libres. Ariel Castro afirmó que sus crímenes surgieron simplemente de la oportunidad. Vio a estas chicas y una tormenta perfecta le permitió arrebatarlas para convertirlas en su propiedad. Cuando recogía a la primera víctima, dijo la corte, ni siquiera lo planeé ese día. Fue algo que surgió. Atraía a cada víctima con tácticas cliché, ofreciéndoles un cachorro, un paseo, o pidiéndoles ayuda para encontrar a un niño perdido. También aprovechó el hecho de que cada víctima conocía a Castro y a uno de sus hijos. Michelle Knight fue la primera víctima de Castro. El 23 de agosto del año 2002, camino a una cita con los servicios sociales para tratar sobre la recuperación de la custodia de su bebé, Knight no pudo encontrar el edificio que estaba buscando. Pidió ayuda a varios transeúntes, pero nadie pudo señalarle la dirección correcta. Fue entonces cuando vio a Castro. Él se ofreció a llevarla y ella lo reconoció como el padre de alguien que conocía, por lo que confió en Ariel. Pero este condujo en la dirección equivocada, alegando que tenía que llevar a un cachorro a su casa para su hijo. La puerta del pasajero de su automóvil no tenía manija. Ella entró en la casa y caminó hacia donde él dijo que estaban los cachorros. Tan pronto como ella llegó a una habitación en el segundo piso, Castro cerró la puerta detrás de ella y Knight no dejaría St. Wood Avenue durante 11 años. Amanda Berry fue la siguiente. Al dejar su turno en el Burger King en 2003, estaba buscando a alguien que la acercara hasta su casa cuando vio la camioneta de aspecto familiar de Castro. Como Knight, ella caería en sus redes y permanecería en su cautiverio hasta 2013. La última víctima fue Gina de Jesús, de 14 años, amiga de la hija de Castro, Arlene. Los planes de ella y Arlene de pasar el rato fracasaron y no lograron encontrarse. De Jesús se topó con el padre de su amiga, quien dijo que podía ayudarla a encontrar a Arlene. De Jesús estuvo de acuerdo y fue con Castro de regreso a su casa. Irónicamente, el hijo de Castro, Anthony, un periodista estudiantil, escribió un artículo sobre la amiga de la familia a raíz de su desaparición. Incluso entrevistó a la afligida madre de De Jesús, Nancy Ruiz, quien dijo Antes de ser demolida la casa, el 2207 de la avenida Seymour, era una casa de los horrores para las víctimas de Castro. Las mantuvo retenidas en el sótano antes de dejarlas habitar en la planta de arriba. Vivían detrás de puertas cerradas, con agujeros para introducir y sacar la comida. Usaba unos simples cubos de plástico como inodoros que Castro rara vez vaciaba. Para empeorar las cosas, a Castro le gustaba practicar juegos mentales con sus víctimas. A veces dejaba la puerta abierta para tentarlas con la libertad. Cuando trataban de escapar, inevitablemente las atrapaba y las castigaba con fuertes palizas. Mientras tanto, en lugar de cumpleaños, Castro obligó a las mujeres a celebrar el día de su secuestro, conmemorando los aniversarios de su encarcelamiento forzoso. Año tras año pasó así, utilizando la violencia sexual y física frecuentemente. Las mujeres encerradas en la avenida Seymour veían pasar el mundo día tras día a través de un pequeño televisor granulado en blanco y negro que se había convertido en su única conexión con lo que sucedía en el exterior. Las tres mujeres aprendieron algunas cosas con este tiempo. Cómo manejar a Castro, cómo tener una idea de lo que estaba sucediendo en la casa y cómo ocultar sus sentimientos internos. Sintieron que, sobre todo, era un sádico que ansiaba su dolor. Aprendieron a enmascarar sus sentimientos en todo momento, a mantener su confusión oculta para no sufrir su ira desmedida. Pasaron años de esta manera hasta que, de repente, algo cambió. Amanda Berry se dio cuenta de que, tras años de violaciones horrendas, se había quedado embarazada. Ariel Castro de ninguna manera quería un hijo que rompiera su estatus en la casa. Sin embargo, hizo que Berry continuara con el embarazo y, cuando ella se puso de parto, la obligó a dar a luz en una piscina infantil de su propiedad. Otra de las muchachas, Michelle Knight, que tenía un hijo propio, ayudó en el parto. Una vez que llegó el bebé en perfecto estado, lloraron de alivio. Las mujeres vivían como en una casa de muñecas, juntas pero separadas, y siempre a la mano del hombre que controlaba todo, que entraba y salía a su antojo. Michelle Knight, como la más rebelde del grupo, a menudo estaba en problemas con Castro. La castigaba reteniéndole la comida, sujetándola a una viga de soporte en el sótano y la humillaba con frecuentes palizas y violaciones. Según sus cálculos, estuvo embarazada al menos cinco veces, pero ninguno llegó a término. Castro no lo permitía, golpeándola tanto y tan fuerte que sufrió daños permanentes en el estoc. Mientras tanto, Amanda Berry se mantuvo en una pequeña habitación cerrada desde el exterior con su hija, una pequeña llamada Jocelyn. Berry hacía todo lo posible para mantener cualquier sentido de normalidad. Incluso fingiría caminar hacia la escuela mientras todavía estaban atrapadas en la casa. Llegó a escribir un diario de su vida en la casa y registró cada vez que Castro la crevía. De Jesús enfrentó el mismo destino que las otras dos mujeres. Su familia continuó buscándola sin darse cuenta de que el anillo no estaba lejos de casa, encerrada en el hogar de un hombre que conocían. Castro incluso se topó con su madre una vez y alcanzó a coger un pasquín que estaba distribuyendo para tratar de encontrar a su querida hija desaparecida. En una muestra sarcástica de crueldad le entregó el panfleto a de Jesús con su propio rostro reflejado, anhelando ser encontrado. Parecía que el encarcelamiento de las mujeres nunca terminaría. Año tras año, cualquier esperanza que tenían de ver la libertad disminuía. Luego, finalmente en un día cálido en mayo del año 2013, aproximadamente una década después de los secuestros, todo cambió. Para Knight, el día se sentía extraño, como si algo fuera a suceder. Castro condujo hasta un McDonald's cercano y olvidó cerrar la puerta atrás de él. La pequeña Jocelyn bajó las escaleras y volvió corriendo. No encuentro a papi. Papá no está por ningún lado, dijo. Mamá, el auto de papá se ha ido. Por primera vez en diez años, la puerta de la habitación de Amanda Berry estaba desbloqueada y Ariel Castro no se encontraba por ningún lado. ¿Debería arriesgarme? Pensó Berry. Si voy a hacerlo, tengo que hacerlo ahora. Fue la puerta principal, que estaba abierta pero conectada con una alarma. Pudo sacar el brazo por la puerta y quitar el candado. Salió y comenzó a gritar. ¡Alguien, por favor! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Soy Amanda Berry! ¡Por favor! Pudo avisar a un transeúnte, Charles Ramsey, que ayudó a derribar la puerta. Ramsey llamó al 911 y Berry suplicó. He sido secuestrada y he estado desaparecida durante diez años y ahora estoy libre. Rogó que enviaran a la policía para ayudar a sus compañeras prisioneras en el 2207 de la avenida Seine. Cuando Michelle Knight escuchó los golpes en la planta baja, estaba convencida de que Castro había regresado y había atrapado a Berry en su vuelo hacia la libertad. No se dio cuenta de que finalmente estaba libre de Castro hasta que la policía irrumpió en la casa y cayó en sus brazos. Knight y de Jesús siguieron a los oficiales fuera de la casa, parpadeando bajo el sol de Ohio, libres por primera vez en una década. Como Knight más tarde recordó, La primera vez que pude sentarme afuera, sentir el sol, hacía tanto calor, era tan brillante, era como si Dios me estuviera iluminando. El mismo día en que las mujeres obtuvieron su libertad, Castro perdió la suya, arrestado por asesinato agravado, violación y secuestro. Él testificó en su propio nombre durante su juicio. Se mostró desafiante y arrepentido a partes iguales. Castro se describió a sí mismo y a las tres mujeres como víctimas por igual de su terrible adicción sexual. Afirmó que sus crímenes no eran tan malos como parecían y que sus víctimas vivían con cierto consuelo con él, con un consentimiento por ambas partes. Probablemente todo el sexo que tuvo lugar en esa casa fue consensuado, argumentó el secuestrador delirante durante el transcurso del juicio. Estas acusaciones sobre el ser enérgico con ellas son totalmente incorrectas, porque hubo momentos en que incluso me pidieron sexo, muchas veces, y aprendí que estas chicas no eran vírgenes. Por su testimonio, para mí habían tenido varias relaciones antes que yo las tres. Michelle Knight testificó contra Castro usando su nombre por primera vez. Anteriormente nunca se refería a él por su nombre para evitar que él tuviera poder sobre ella, llamándolo solo él o el tipo. Me quitaste 11 años de mi vida, declaró. Castro suplicó al juez Michael Crusoe durante su sentencia el 1 de agosto de 2013 en Cleveland, Ohio, pero fue sentenciado sin la posibilidad de libertad condicional a más de mil años de prisión por secuestrar a tres mujeres entre 2002 y 2004. No soy un monstruo, estoy enfermo, le dijo al juez. Soy una persona feliz por dentro. Duró poco más de un mes tras las rejas, en condiciones mucho mejores a las que sometió a sus víctimas. Se suicidó el 3 de septiembre de 2013, ahorcándose con las sábanas en la celda de su prisión. Después del juicio, las tres víctimas comenzaron a reconstruir sus vidas. Michelle Knight escribió un libro sobre la terrible experiencia vivida con el título Finding Me, A Decade of Darkness, encontrándome una década de oscuridad antes de cambiar su nombre a Lily Walsley. Se casó el 6 de mayo de 2015, el segundo aniversario de su rescate. Ella espera reunirse con su hijo, quien fue adoptado en su ausencia cuando éste llega a la mayoría de edad. A veces todavía recuerda su terrible experiencia. En una entrevista dijo Sí, tengo recuerdos. Ciertos olores, lámparas con tiradores de cadena. No soporto el olor de la colonia All Spice y Tommy Hilfiger, con las que Castro se perfumaba. Mientras tanto, Amanda Berry espera encontrar el amor y el matrimonio. Ella vive con su hija, Jocelyn, y se ha acostumbrado a tomar sus propias decisiones en la vida. También trabajó en un segmento de televisión sobre personas desaparecidas en el noreste de Ohio. Gina de Jesús, la última de las víctimas de Castro, escribió unas memorias con Berry sobre su experiencia juntas, tituladas Hope, A Memoria of Survival in Cleveland, Esperanza, una memoria de supervivencia en Cleveland. También se unió al comité de alerta ámbar del noreste de Ohio, que ayuda a encontrar personas desaparecidas y apoya a sus familias. De Jesús y Berry no están en contacto con Knight. Según Knight, Las dejo seguir su propio camino, y ellas me dejan seguir en mí. Al final espero que volvamos a encontrarnos de nuevo. En cuanto a la casa de Castro, fue demolida unos meses después de la revelación de su crimen. La tía de De Jesús se hizo cargo de los controles de la excavadora cuando una garra de demolición dio el primer golpe en la fachada de la casa. Si te gustó la historia, dale like y suscríbete al canal de los Caminantes del Terror. ¡Suscríbete al canal!